Hola amigos de Kineke.com, nos vinimos a la previa a la final de la Red Bull Batalla de los Gallos y conversamos con el jeque, uno de los jurados, E-11, el campeón nacional actual. Bueno, digamos que fue algo que siempre quise desde pequeño, desde que vi la primera batalla, ya hacía improvisación en el parque con mis amigos desde que vi la primera batalla y me llamó mucho la atención el formato. Lo busqué muchos años, se me dio de sorpresa, digamos que ya estaba un poco retirado de buscarlo, estaba ya trabajando en otras cosas y se me dio como la piquiña de volver a participar después de tres años de no haberlo hecho. Entré y pues fue muy sorpresivo porque es como esas cosas que no buscas pero vas paso a paso consiguiendo con cada pequeño acto que haces, entonces pues fue muy lindo porque solamente me dediqué a vivir el presente y cuando me di cuenta había ganado, entonces me cambió la vida realmente, hizo que todo lo que había hecho cambiara, diera un vuelco y hoy en día pues estoy prácticamente viviendo y trabajando por el hip hop y el freestyle. Yo creo que todos tenemos un factor diferencial como MCs, yo creo que cada uno pone lo esencial en la tarima, creo que así como ese día yo tenía una distancia que me permitió estar calmado, había personas que ofrecían otras cosas, yo creo que lo importante está en saber qué es, que en mi caso esa vez fue la tranquilidad, saber explotarlo y saber llevarlo a un nuevo nivel y ponerlo en la escena pues para la gente que está viendo. Bueno, para la gente que está allá y más o menos pues como para hacerme entender de una manera sencilla lo que es Gaviria, Tinta y yo lo estamos evaluando de la manera como hacen la métrica, como generan contenido con las palabras que les están dando para utilizar, cómo generan propuestas, cómo hacen sus respuestas cuando el contricante le hace su propuesta, cómo fluyen en el beat, cómo generan la rima dentro del bumba, que es un estilo dentro del rap y el trap y a través de como toda esta estructura pues generamos ya como una calificación certera de lo que puede ser el MC en estos momentos. Lo primero que tiene un MC cuando coge el micro es la actitud, ¿cierto? Y ahí ya se desarrolla todo lo otro, el flow, la métrica, la manera como hace la rima, el punch, la línea que ejecuta de una manera contundente, eso es como básicamente lo que tiene y esa actitud, esa actitud a veces opaca un poco si no tiene todas las otras, ¿cierto? Entonces de esa manera también puede comerse al público o al contricante. Y el conocimiento, o sea, conocer absolutamente de todo. Para nosotros el MC tiene que ser una enciclopedia o un libro demasiado surtido en el cual sus argumentos tienen que ser tan sólidos que realmente genere un impacto en nosotros, que genere una descompensación en su contrincante y que el público más o menos ejerza una inteligencia sobre lo que está escuchando. Si gana Red Bull Batalla de los Gallos de Colombia, se va para Argentina a representar al país. De ahí vienen muchas ganancias. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que pueda ser invitado a muchos eventos del mundo como uno de los número uno de Colombia. Los invito a todos ustedes para que estén muy pendientes de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018, este 9 de junio. Vamos a escoger un campeón que va a estar representando al país entero, así como cualquier deportista que ustedes ven en la tele, pero haciendo rimas. Y va a estar en Argentina rompiéndose con los mejores a nivel mundial, así que espero que no se lo pierdan porque es muy interesante. ¿Para quién y qué? Solo quiero entregar este gran poder de hacer rimas que no están dentro del papel. Ahora te preguntabas quién y qué con estas rimas te entregue un por qué. Espero que nos veas otra vez y que después puedas ver el talento y el nivel que hay de cada uno, que se ciña ese papel y que cada batalla haya la forma de entregar la piel. Vamos a estar pendientes todos porque el 9 sucede el level que viene a entregarse. Y además de eso venimos para mostrarte no solo hip hop sino ritmos en forma de arte. Para conquistarte. Gracias.